muy buena gente bienvenidos a farming simulator 19 bienvenidos a mi granja aquí en el valle de chambergo le estoy dando de comer a la gallina estoy dando de comer a la gallina he ido a la tienda y me he comprado este caso que ahora enseñaré a ver pues ahí ahí está lleno le falta un pelín de agua y eso sería todo me he comprado este caso que veis aquí 2800 euros porque la verdad es que para darle de comer a las gallinas y tener que mover el otro remolque que es muy muy grande para darle nada la verdad es que no me di cuenta cuando fui de haber traído aquí mismo un poco de zanahoria porque ya he utilizado uno de los cajones aunque no no del todo no o sea lo eché aquí a ver lo eché aquí voy a arrimarlo lo más posible aquí a la pared para que no moleste ahora sí lo echaba aquí en el silo digo y bueno final así ya dejó la gallina es una cosa le falta una una miguilla de agua a ver tiene agua esto que sí bueno a ver ahí está ya lo dejamos lleno a ver si es cierto si está lleno en su totalidad vamos a dejar el balde el balde ya cargado ahí está y así ya nos evitamos ya para la próxima que sería tal vez mañana de limpieza la verdad se han portado porque la limpieza suelen ensuciar aquí yo puse un poco de grava ya la otra vez me olvidé yo de decirlo y bueno está todo bien seguimos teniendo 53 gallinas y recién de reojo cuando me iba a subir al tractor fijaros tenemos nuestro segundo palet de huevo no sé por qué no me sale el cartelito pero este es el que está lleno 150 litros ahí lo veis y éste recién comienza yo no lo vi antes así es que si vamos a poner 6 litros ya está bueno señores a ver 7 y 57 casi a las 8 de la mañana pues vamos a darle caña al campo y tengo ya preparado las cosas aquí primero habría que pasar el cultivador porque está agrado no tiene otra cosa y luego ya ya sí que sí pasar la sembradora así que vamos al lío vamos a ver si podemos dejar esto ya ya hecho vamos a preparar todo a ver cómo salgo yo aquí mira primero le voy a dar una vuelta a todo el campo pasé digamos una especie de contorno ahí y vámonos pues muy bien ahí vamos tranquilo pero seguro yo creo que ha quedado muy muy bien a ver está un poquito alto el volumen del vehículo me parece a mí a ver ahí mejoró bueno ahí estamos estos campos nos van a venir muy muy bien la verdad que todavía no tengo decidido qué es lo que voy a plantar aquí pero si tenemos colza y tenemos trigo pues aquí tenemos que plantar otra cosa que nos deje que nos deje vender el cultivo vale porque creo yo que no me sirve de nada estar pensando ahora mismo en guardar porque vamos a ver que no no tiene sentido ahora mismo supongo que tendría que vender todo lo que pueda recaudar dinero fijaros que tengo 27.112 y creo que a la noche me cobró algo como 2.100 creo que era que esta noche me va a volver a quitar otro 2.100 o sea cuando pase el día me va a quitar otro 2.100 o sea que o tengo que hacer un trabajo para que este dinero no baje y se mantenga aunque sea vamos a poner no gano dinero pero el dinero que tengo no se me escurre ¿sabes? no se me va y y poner algo que genere que genere dinero normalmente suelo poner alguna alguno de estos paneles solares uno pequeñito el más chiquitito de todos que me va dejando una entradita como para para solventar los gastos y tal aquí no lo he querido hacer tengo propuesta para poner una antena también de de telefonía móvil así es que también me pagan un dinerito un dinerito por mes así es que o sea por día va y vendría bien pero siempre está la posibilidad también de hacer más trabajos o sea hacer contratos en realidad hacer trabajos trabajos que no sean para mí ya digo que yo no soy mucho de de hacer contratos más bien me gusta cuidar mi granja pero bueno tengo las basuras recogidas ya lo hicimos ya lo hicimos en el capítulo anterior le acabo de comer a las gallinas no tengo fruta no tengo mucho más o sea no tengo mucho más que hacer vale o sea esto es así bueno primera vuelta ya que estamos dando vuelta pues vamos a seguir dando vuelta una especie de espiral que se vaya haciendo lo que sí he visto antes cuando me fijé en el mapa he visto que nuestros campos tienen una miguilla nada pero tienen apenitas mala hierba por lo tanto como tengo el herbicida ya preparado recordad que lo habíamos comprado ya hace varios capítulos atrás este estaría muy bueno pasarle el herbicida y ya nos quitamos la mala hierba encima porque luego con el cultivo ya más grande hay que cambiar la rueda y qué sé yo con esto si ya lo pasamos ahora mismo que el cultivo ni siquiera salió ya nos despreocupamos porque hasta el final del cultivo no va a tener malas hierbas así que también sería más trabajito para hacer o sea cosas para hacer en la granja pues siempre hay los frutales todavía nada este tardan dos o tres días en venir luego que viene la primer camada digamos la primer tanda suele venir otra es más poderosa yo creo no estoy seguro vale por ahí estoy diciendo algo que no es pero estoy casi casi totalmente seguro casi seguro que la tanda que viene en el verano es mucho más potente con lo cual implica más trabajo porque hay que ir hasta la hasta la tienda traer los cajones donde están los frutales ya sea aquí o que compremos bueno en la granja tenemos todo menos plátano tenemos todo así es que hay que hay que juntarlo hay que cargarlo en la camioneta hay que llevarlo los precios como ya digo son una calamidad pero no tiene mucho sentido guardar la fruta por ejemplo para yogures de fruta para zumos de fruta y toda esta historia cuando no tenemos la fábrica o sea es preferible hacer el dinero porque los árboles lo vamos a tener siempre que demoremos un día más no pasa nada digo yo es lo que es lo que pienso yo creo que es lo mejor a ver un momento me parece yo que me he dejado bueno mira si no me lo he dejado no pasa nada más vale ahí estamos pues eso este campo ha quedado muy bien y te voy a decir algo no es para nada chicos para nada chicos aquí yo creo que estando al 100% el suelo es decir con todos los nutrientes y tal yo creo que vamos a tener un buen rinde un buen rinde aquí estaba pensando que yo la verdad me había olvidado por completo no sé si serán todos igual eso es otra cosa que tampoco sé que hay una hay unos cuantos meses si no no recuerdo mal ayer que miramos el mapa unos tres meses entre un cultivo y la posibilidad de volver a plantarlo por ejemplo donde tenemos la colza una vez que la quitamos la colza tenemos como tres meses para volver a plantarlo y entonces mi pregunta es en esos tres meses que es lo que podemos hacer porque yo no voy a plantar rábano este para darle los nutrientes a la a la tierra porque es que digamos es que no puedo está bien es barato pero el trabajo hay que hacerlo igual yo preferiría la verdad plantar hierba o plantar trébol o o plantar alfalfa que tengo yo mi beneficio es decir si bien es una hierba común y corriente un pasto común y corriente pues puedo puedo yo hacer encilaje aunque no lo venda lo tengo guardado ¿sabes lo que te digo? tengo un dinero ahí o sea poco o mucho yo tengo un dinero guardado ahí así es que yo creo que como esto ¿por qué dije trébol y dije todo esto? porque esto viene muy rápido entonces me da tiempo a levanté la colza preparo la superficie de la tierra y ya planto ahí mismo vamos a ponerle planto ahí mismo este pasto hierba hierba común ¿vale? y esa hierba en poco tiempo ya estará lista y lo único que tengo que hacer es recogerla y puedo hacer encilaje y puedo hacer todo este tipo de cosas que me dejan un dinerito extra y puedo volver a trabajar la tierra y ya dejar la lista para plantar por ejemplo en este caso si planté colza no sé plantar habas de soja yo creo que el tiempo me da creo habría que probar tal vez con un campo solo para ver a ver como como es la cosa y y ya estaríamos yo creo que ya sería una una buena opción una buena opción te digo yo que este campo es grande mira que lo que se dice lento no venimos o sea la velocidad que está que está la herramienta programada para venir el tractor tiene fuerza suficiente para llevarlo 500 creo que era 515 caballos o algo así por ahí si no era eso está muy cerca y mira aquí en lugar de levantar la herramienta voy a hacer un rulo me voy a pasar para este lado así me evito total creo yo que pierdo más tiempo el desgaste de la herramienta no me tiene muy preocupado lástima que yo aquí no puedo poner un un ayudante para que haga esto mientras yo voy sembrando o yo ir haciendo esto y poner un tío aquí que siembre lo que pasa que el tío en algún momento se le baila pinza y lo que va a hacer me va a cruzar el campo porque ellos buscan yo no sé si se rigen por las líneas yo creo que todos los mapas tienen como un norte y un sur ¿sabes? y la ida lo que hace lo que busca es seguir eso así es que por eso estas cosas complicadas así que tienen una forma rara no las repitan de todas maneras ahora no me voy a arreglar a usarlo pero porque es más una pérdida de tiempo una vez que esto esté digamos cosechado yo podría ver a ver si pongo uno con una cosechadora a ver que lo que hace el problema es que me estropee los campos pero vamos a ver comprobar algunos campos los harán mejor que otros porque son más ¿cómo te digo? más amplios o bueno que están mejor va no aquí campos lo que se llama campos cuadrados rectangulares pues no hay no hay no hay no hay así es que esto bueno va a haber que que armarse de paciencia yo sé que esto a lo mejor es tedioso pero bueno son las tareas que hay que hacer en una granja ¿vale? o sea digamos somos una granja o soy mejor dicho una granja de pobres un tipo pobre que no tiene mucho dinero solo 27.112 euros y los quiere cuidar porque no los puede gastar en otra cosa y entonces bueno con la maquinaria que tiene grande o chica poco o mucha se tiene que apañar y todo aquí lo hacemos nosotros ¿eh? así que bueno no queda lo cual está muy bien yo te digo que a mí a mí me gusta porque en definitiva el farming simulator es esto es la repetición constante de una y otra cosa siempre aquí hacemos lo mismo hay gente que yo he visto en algún canal que se quejan porque dicen y siempre es lo mismo claro hombre y si siempre es lo mismo a ver tienes que arar tienes que ponerle la cal tienes que echarle los nutrientes a la tierra tienes que plantar y tienes que levantar y luego o lo guardas o lo vendes siempre igual vuelve nuevamente el ciclo a comenzar y otra vez la misma historia que pones animales y eso pues tiene más trabajo todavía o sea lo que te digo el animal pues todos los días quieras o no yo todos los días mis gallinas y ahora no es nada porque solo tenemos 53 que yo me reía con el tema del gallo que me equivoqué y traje un gallo de más yo iba a traer dos gallos y resulta que traje tres y no vea a la larga va a ser un problema perdón ¿por qué va a ser un problema? porque en algún momento van a empezar a nacer gallina y estos se van a multiplicar y multiplicar significa bueno mucho huevo por un lado lo cual no estaría nada mal y por el otro lado más comida más atención más limpieza porque ahí ya van a empezar a ensuciar entonces parece que no pero las tareas de la granja se van agrandando las tareas se acumulan y ya esto de ah sí yo me había hecho un trabajito y tal eso ya bueno no sé estás todo el día aquí dándole 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 y resulta que llegan las 8 de la noche y así en esta velocidad te estoy hablando ni siquiera ponerlo en 5 en 10 que ya la cosa sería que no no te da el día cuando ya tienes unos cuantos campos y qué sé yo entre que cosecha y lava la maquinaria y vas a la tienda porque te olvidaste de traer un saco de semilla o lo que fuera pasa eso la verdad que eso es lo lindo a mí me gusta jugar tranquilo ya lo digo no ando a la frisa no ando corriendo si uso el follow me en este mapa no porque no lo quiero cargar porque ya está muy cargado de por sí el mapa o sea si lo tengo el follow me pero en este mapa no por ejemplo el gps utilizo yo mucho el gps el cool break no lo uso porque es que ya me parece demasiado ya tener 10 12 15 tíos aquí trabajando uno para acá el otro para allá es como que mucho y al final uno no hace nada porque lo que lo que tienes que hacer te pasas todo todo el día mandando a este para aquí el otro para allá el otro para acá el otro para allá y resulta que yo no me monté en un tractor para hacer nada que en definitiva es lo que me gusta en definitiva lo que me gusta es esto hacer los trabajitos yo esto comenzamos de la nada estaba todo hecho una mierda mira como está que le falta un toque bueno yo en ese sentido soy más digamos más más permisivo en que bueno si no quedó el 100% ahora esta vez igual la máquina tiene tiene abono o sea que si le faltara abono creo yo que este coso aquí ah bueno ahora no sale claro no sale porque no tengo ninguna herramienta que tenga la agricultura de precisión sería capaz de darle los nutrientes que le faltan ha visto que en algún sitio dice que no que no está el nitrógeno al 200% que tiene un poquillo menos bueno tal vez digo yo no sé no creo no creo porque es raro que ahora sembrando lo vaya a poner pero la posibilidad está allí así es que bueno nada ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos no nos queda mucho esto un par de pasadas más parece mucho pero bueno la herramienta tiene sus metros de ancho y ya va quedando y te digo yo que esto es un señor campo mira si 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 es un señor campo la verdad la verdad muy buena muy buena adquisición debería comprar el de al lado y ni te cuento el de acá de la derecha que le tengo yo una gana a mi vecina la Jennifer creo que se llama Jennifer ahora resulta ser que es Ricardo pero bueno no pasa nada este no no yo creo que se llamaba Jennifer creo cuando anduvimos mirando por allí si es que no lo vendió y porque es un señor campo ese campo de ahí al lado estaría bueno para plantar maíz ¿sabes? ahí el maíz te digo yo que sacaría una buena cantidad pero una buena cantidad porque es un campo un campo bastante grandecillo y y estaría bueno lo que pasa que claro el maíz como digo el maíz no te lo pagan bueno en realidad no te pagan ningún cultivo te pagan nada o sea muy poco por el trabajo que has hecho el maíz solo creo que estaba 200 y pico si lo convertimos en harina harina de maíz cruda 400 y pico y ya si lo convertimos en CCM el alimento para en parte el alimento para los cerdos ese ya te lo pagaban algo de 800 o sea fijaros que se va duplicando la cantidad de 200 pasa a 400 de 400 pasa a 800 pero claro se necesita maquinaria hay que comprar la maquinaria digamos barata barata lo que se llama barata no es así es que y el agregado que para hacer la harina de maíz fermentada hay que tener un silo especial que no nos va a entrar aquí no no nos va a entrar aquí en nuestra en nuestra granja el tamaño el tamaño que tiene es parecido al silo que yo puse así redondo grande es un fermentador hay que meter la harina allí y esperar a que a que fermente y se haga el CCM así que habría que comprar alguno de estos sitios pequeños que hay por ahí como para para meter para meter el silo y otras cositas pero bueno no 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 están mis planes al menos de momento de momento no 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 están mis planes hacer eso hay un hay uno de estos terrenos que no sé si recordar cuando junté la basura que pasamos por la fábrica de pellet en la fábrica de pellet yo me bajé y enfrente había un uno de estos pequeñitos que tiene puerta y todo que tiene ya puesto uno unos tinglados ahí y tal bueno ese no no porque es bastante chico pero el de al lado que está pegado a los cerdos el de al lado que está pegado a los cerdos me gustó porque allí entraría por ejemplo que sería un tanque un tanque de agua para llevar agua para una reserva un depósito de agua ¿sabes? y entraría también un silo un silo común más pequeño ¿no? como el que tenemos nosotros pero un multifrutas también para guardar lo que dejen los cerdos entraría el fermentador este del CCM y podríamos poner algún tinglado ahí adentro y ya te digo que tenemos un sitio donde se supone que cuando llegue a esa altura vamos a tener dinero suficiente como para tener más maquinaria y tal vez tengamos dedicado por ejemplo a los cerdos y otra cosa que está ahí que creo que es el compost sí creo que es el compost y ya podríamos tener maquinada destinada simplemente a eso tenerla ahí a igualdad entonces empezaríamos a dividir las las aguas le di al revés primero vamos a ver Daniel que no te aclaras nunca despabila despabila hombre bueno ya lo tenemos ya lo tenemos ahora vamos a iniciar esto lo voy a dejar aquí nomás tal que aquí vamos a enganchar este otro a ver me voy a meter adentro porque es que si no me es muchísimo más fácil desde aquí estaba viendo que mugre que tiene esto por favor no es que yo sea sucio es que yo amo mi tierra a ver esto es colza a ver habas de soja para 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 hijo para porque porque aquí no es aquí mira cebada avena lenteja garbanzo centena a ver el garbanzo el garbanzo ¿cuánto lo están pagando? a ver colza algodón semilla huevo lana ración diésel estiércol digestato cala lenteja garbanzo pues no te digo yo estamos aquí mira es que vendamos lo que vendamos da igual cualquier cosa que mira la la colza peor no podíamos estar pues ¿sabes qué te digo? yo no sé plantaría a ver lenteja centeno tritrigales espelta pasto esto no alfalfa trigo se va avena colza habas de soja mira pero esta se necesita la otra máquina aquí aquí la lenteja vamos a plantar lenteja que es algo que yo la verdad que no no he plantado nunca 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 bueno vamos a encender la máquina vamos a bajar la máquina y allá vamos señores a ver si yo me aclaro y me pongo bien ahí estamos bueno se vienen las lentejas como diría como diría mi abuela lentejas usted las come si no las deja pues ahí estamos señores ya estamos con las lentejas pienso que vamos a tener una buena producción de toda manera cuando pase ahora seguramente cuando termine con esto iré a revisar los otros campos pasaré la herbicida me interesa pasar la herbicida porque no es que me quiero quitar encima la mala hierba ¿sabes? porque después es un dolor de huevo vamos a ver es un tienes allí la producción te baja mucho estamos con el season si tuviésemos normal bueno tal vez tal vez la dejaría pero aquí vamos a hacer todo el contorno aquí y luego empezaré a ir ir y venir en este sentido que es creo yo el más largo creo yo daré la vuelta allá en las cabeceras y y ya está yo creo que nos va yo creo que vamos a llegar con la con la semilla de toda manera hay un palet aquí en la granja que se puede adosar a esto por si no por si no llega digo porque no sé el consumo ya ves que yo no soy muy fino para pasar digamos la miguilla así uno pegado al otro y al milímetro yo más bien para no errarle siempre con el miedo de que no me quede no me quede bien pues prefiero echar de más y que se gasta un poco si hay gente que eso le molesta pero bueno no es mi caso así que más o menos por ahí y ahí nos vamos vamos a pegar otra vueltita voy a hacer aunque sea dos cordones bien veis que ya voy montado arriba de la otra pero prefiero eso porque hay sitio que se monta más hay sitio que se monta menos pero para que no me queden calvas de todas maneras vamos a ver un campo de este tamaño una pequeña calva tampoco que sea la muerte de nadie ¿vale? y ya está yo creo que vamos a tener una buena producción voy a pasar el herbicida también se lo voy a pasar este podría dejar un día más bueno los otros campos ya tienen un día de plantado porque los plantamos en el día de ayer que era el primer día de primavera hoy estamos en el segundo día así que los otros campos me interesaría pasarle el herbicida y ya me voy quitando trabajo también de ensino ¿sabes? porque esto de ir corriendo a último momento también quisiera generar un poquito de dinero para no estar tan justo tan tan justo tal vez lo que puedo hacer es devolver por ejemplo del préstamo que me dieron devolver de aquí 20.000 euros entonces los intereses al fin del día serían un pelín mejor está bien que debemos una cantidad creo que eran 250.000 euros lo que había pedido pero bueno devuelvo 20 son 20 menos por lo tanto tendría yo un pelín menos de de intereses que pagar y luego me interesaría hacer algún contrato si es posible con la herramienta que yo ya tengo utilizar nuestra propia herramienta para hacer un contratillo de estos de arao o o de labrado o o de sembrado que se yo total la máquina esta máquina digamos chica lo que se llama chica no es tiene su sus metros y aunque sea de no sé de a 200 perdón de a 2.000 de a 3.000 pues ir juntando un dinerito ¿sabes? tienes 3.000 el banco te cobra 2.100 pues te quedaron 1.000 a favor me acabo de gastar 2.800 en el carry ese que compré para para dosarle al tractor a trapa darle comer a las gallinas bueno gente mirad esto va a llevar un tiempo más yo me voy a quedar por supuesto trabajando aquí supongo que tendré una hora más de trabajo una hora de juego más de trabajo me quedaré aquí hasta terminarlo y cuando lo termine volveremos en otro episodio porque quedaros aquí para mirar esto seguimos otra vez dando vuelta este más todavía ya hemos dado vuelta bastante así es que estas cosas de que cambian de color aquí no termino de entender bien yo por qué es pero bueno no pasa nada mientras no haya algún fallo en la germinación luego que puede ser y ahí quede una calva pero yo creo que vamos muy bien bueno gente como digo este lo vamos a ir dejando por aquí este video obviamente lo he grabado con anterioridad este seguramente lo veráis ya sobre las fiestas así que quiero desearles a todos una feliz navidad que tengan una feliz fiesta para todos espero que espero deseo que comencéis el año que viene el año este que llega sea mucho mejor que el que ha pasado que la verdad que tiene su historia mucho no nos vamos a olvidar de este de este de este año y y bueno y nada que estés bien espero que estés bien como ya he dicho felices fiestas para todos este si te ha gustado dedito arriba si no estás suscrito pues te diría que te suscribas y nada más señores felicidades para todos nos estamos despidiendo chau 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 Gracias por ver el video.